Doctor Abel Abel, la directora de higiene del municipio de Esmeralda, ¿se realiza inspecciones a que los establecimientos en Esmeralda cumplan con las normas establecidas en sanidad? Sí, buenas tardes, muchas gracias Fabricio por la oportunidad. Mi saludo cariñoso al pueblo de Esmeralda que nos escucha a través de este medio. Efectivamente, llevando una planificación para establecer las condiciones higiénico-sanitarias que en este cantón se realizan para expender o vender al público productos como carnes, embutidos, todo tipo de carnes, avícola, porcina, ovina y también el tema de las aguas y las envasadoras, es decir, aquellos que venden alimentos preparados y no preparados pero que tienen que hacerlo en condiciones adecuadas. Entonces, hemos visitado las tercenas de aquí en la localidad, le hemos entregado ya notificaciones con observaciones y recomendaciones para que todos cumplan con la norma higiénica porque estamos precautelando la salud y la vida de los esmeraldeños. ¿Se encuentran novedades, doctor? Sí, hay novedades, negativas pero también buenas. En el caso, no voy a dar nombres de tercenas que me gustaría decir vayan a comprar a esta, a esta y a esta que cumplen con técnicas, con normas, con infraestructura adecuada para la venta de carnes. Hay otras que hacen esfuerzos pero que todavía les faltan. Que deben mejorar. Y van a mejorar, yo estoy seguro. Así como hemos encontrado agua, ¿no? En las aguas. Yo, esta sí puedo señalar, una de las aguas que estuvo en algún inconveniente, la que queda por Tauro, no voy a decir el nombre, pero nos han dado una buena sugerencia también. Ellos, en las tapas de las aguas, deben poner con relieve el nombre y la marca del agua porque hay envasadoras clandestinas que vamos a descubrirlas, dónde están. Pero también debo decir que hay una mejora sustancial en las dos que hemos visitado, que estuvieron en los ambientes anteriores. También hemos visitado las fábricas de hielo y también les hemos hecho sugerencias porque nosotros tomamos el juguito que está en las esquinas, muy delicioso, muy sabroso y los hielos son parte de lo que uno ingiere y tienen que estar en condiciones adecuadas, del raspado, algunas cosas. Y también hicimos algunas observaciones. Aspiramos que se sigan cumpliendo porque, digo, con la compañera comisaria estuvimos el día de hoy en este trabajo y vamos a seguirlo haciendo porque nuestra compañera alcalde nos ha planteado. Doctor, se hacen las recomendaciones para que, en base a cuando tome algún tipo de acción, gente que se niega a cumplir con estas normas, no le vaya a caer de sorpresa alguna sanción. Le estamos dando tiempos. Tiempos. Dos semanas, 15 días, 20 días. A la postre, una vez que iniciemos el nuevo proceso antes de diciembre, iniciaremos un proceso porque para diciembre aumenta la comida y todo porque es un ambiente festivo, ¿no? Entonces, aspiramos que para antes de diciembre, todos los locales que visitemos, la siguiente semana, en coordinación, que hemos hecho estas cosas con los dirigentes de los sectores, en este caso con panaderías también, iremos la siguiente semana a visitar las panaderías. Tenemos nóminas, así como hemos tenido nóminas de tercera clandestina, de embasadoras de agua clandestina, también tenemos denuncias y lugares de panaderías clandestinas. Entonces, iremos a esos lugares porque necesitamos que esa gente se regule. Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene un negocio, si quiere entrar en la lógica del desarrollo de un momento productivo, nosotros apoyamos esas cosas. Nuestro apoyo es ese, cumpla con norma, cumpla con norma, cumpla con norma, haga esto así, haga esto así para ir mejorando, porque estamos hablando de situaciones importantes para, repito, precautar la salud y la vida. No podemos ser irresponsables, es decir, porque usted se está ganando un centavo y está emprendiendo un negocio, etc. Porque tiene derecho a trabajar. Porque tiene derecho a trabajar, claro. No nos va a vender cosas con gusarapos, cosas en estado de composición. En todas las panaderías hay que felicitarlo, doctor, porque vemos muchos emprendimientos de panadería y que está bien que lo hagan, pero hay que cumplir con las normas. Con las normas. Porque hay panaderos que hacen inversiones, hay gente que hace inversión. Hemos conversado con el sector artesanal. Y los que están haciéndolo y no son artesanos, no están calificados, el llamado es que busquen al gremio para que también el gremio apoye y trabaje en función de eso. De paso, subió el aceite, subieron las grasas, los señores productores de pan están en una condición compleja porque ya no se gana lo mismo que antes, ¿no? Entonces quieren subir el pan, pero hay que hacer una pelea al gobierno por ese lado para que no suba el costo de la vida. Porque si suba el combustible sube todo, como lo están haciendo. Y nosotros aspiramos que esto no impacte negativamente a la producción del pan, en este caso. Pero lo que sí quiero que quede claro, nosotros no andamos chantajeando, no estamos haciendo ningún tipo de negocio o negociado, no estamos extorsionando a nadie, estamos yendo y créeme que nos da satisfacción en las dos aguas que fuimos, cómo han invertido, cómo están mejorando, cómo nos entregan su herencia. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero hay que caerle a la sorpresa. Claro. Hay canarias clandestinas y embasadoras de agua que hay. Claro, si no tienen condiciones que hacerle y si lo va a hacer formalmente, tiene que ir a sacar su registro sanitario o su BPM o sus condiciones sanitarias y las condiciones adecuadas que nos permitan decir, tome esa agua. Y que la gente diga, pues vaya a Esmeralda y tome cualquiera de las aguas producidas en Esmeralda porque tienen un riguroso control sanitario y son adecuadas para el consumo humano. Doctora Vela Vila, director de higiene del municipio.